Cuando salí de mi tierra A los Estados Unidos Quería salir adelante Yo quería prosperar Empaque un par de camisas Y un par de pantalones Y un par de fotografías Y en la que es mi querer Dediqué adiós a mi madre Le di un abrazo a mi amada Con un nudo en la garganta Cuando crucé el desierto Sentía que me moría Y que a mi seres queridos No nos volvería a ver Y con un poco de suerte Logre cruzar la frontera Hoy trabajo día a día Porque quiero prosperar Siento nostalgia Al recordar mi tierra natal Tengo esperanzas De que algún día A mi familia pueda abrazar Tengo esperanzas Tengo esperanzas Tengo esperanzas Tengo esperanzas Tengo esperanzas D Evan Tengo esperanzas Y un turismo Tengo esperanzas Tengo esperanzas Y me encuentro de este lado, donde no tengo derecho, y sé que soy ilegal. Cuando volveré a mi tierra, donde siempre me esperan, todos mis seres queridos, con un abrazo de amor. Como recuerdo a mi amada, y a mi pueblo querido, sentimientos de tristeza, al escuchar este son. Siento nostalgia, melancolía, al reclutar mi tierra natal. Tengo esperanzas de que algún día, a mi familia pueda abrazar. Siento nostalgia, melancolía, al reclutar mi tierra natal. Tengo esperanzas de que algún día, a mi familia pueda abrazar. Tengo esperanzas de que algún día, a mi familia pueda abrazar. Siento nostalgia, y a mi familia pueda abrazar. Gracias por ver el video.